Miren, más adelante, miren que hay una peligrosa ahí aquí, donde realmente no tienen ningún tipo de señalización. Miren, más adelante, miren que hay una peligrosa ahí. Sí, y, sí. En este lugar, la presencia del Padre Jorge, a través de las barras que nos conforme el Padre Arigásico. Así como también el Padre Jorge. Estamos exigiendo una carretera, Nuevo Camino. El proyecto de los municipios que ayude, nos responda con esta manifestación que lo único que está exigiendo es un derecho. El gobierno de Maraguer, por aquí nadie había pasado. Díganme, lo que ustedes piden, ¿qué es lo que ustedes siguen? El Guarela es la carretera. Que no vayan solamente en tiempos políticos, en tiempos políticos, con una de las que la encontramos con el?, que nosotros les hemos Ya. Pienes, Without enormous viele es la avisa. Esto están haciendo por los medios correspondientes, y cuéntenos ustedes la certeza que esta lucha será la mía y que nosotros encauzaremos ante el gobierno dominicano para que tanto la carretera turística como la ampliación a cuatro carriles de la carretera Puerto Plata-Navarrete sea incluida en el presupuesto del año próximo y que sea una realidad para el bien, no solamente de las comunidades que viven en su trayecto, sino de toda la provincia de Puerto Plata que requiere mayor competitividad, mayor conectividad y que menos vidas se pierdan en el trayecto de esas dos vías que por su condición muchos han perdido la misma como consecuencia de su deterioro. Y todo lo que se siembra da frutos, mencionamos los rublos y las flores, otros que se derivan de la ganadería y se fabrican en la zona es el queso, el yogur y los dulces, hay los que dependen para la elaboración de las manos campesinas como son las espomas, los sombreros y la caldera de pajas, materiales que se encuentran en sus tierras para elaborar la actividad que tuvieron, puesto que teníamos otra actividad. Hoy yo tenía una actividad y sin embargo la dejé por esta. Así es la gobernación y así funciona, porque diariamente tenemos hasta 15 actividades juntas. Voy a decirle a ustedes que en realidad esta lucha que ustedes están llevando a cabo, histórica, por necesidad, es verdaderamente justa. No voy a decirle a ustedes nada más, no desorden. Pero dentro del orden, hoy en la mañana, yo me he comunicado incluso con mi hija, la diputada, y ella, conociendo el caso, me dijo que se va a reunir con todos los diputados de oposición y los diputados nuestros para emprender una lucha donde la van a llevar hasta el presidente de la república. Nosotros, este documento lo va a conocer el presidente de la república. Queremos a Yásica con su carretera. Nosotros también nos solidarizamos con ustedes. No camino con ustedes porque soy el gobernador. Alguien tenía que recibirlo. No me pongan fecha que las cosas no son así. A mí no me pongan fecha. Vamos a esperar que los diputados y el senador, que también tiene que participar, se fajen a hacer también y buscar los canales para que esa carretera se realice con presupuestos dentro del presupuesto y fuera del presupuesto. Nosotros entendemos que sí ya es tiempo de que Yásica vuelva a resurgir como una comunidad que realmente tiene un potencial enorme desde el agrícola, el turístico y todos los demás renglones de la vida económica. Los estudiantes también tienen que tener facilidades. Es una carretera intransitable. No esperaran de mí nunca que yo me iba a oponer a este tipo de manifestación que ustedes tienen y que está hablando esta manifestación de la necesidad que tiene Yásica. Estoy con ustedes, soy solidario a ustedes y el presidente, que estoy seguro, tiene una alta sensibilidad, nos oirá. Muchísimas gracias. Pero nosotros queremos, realmente, que usted nos diga una fecha realmente. No puedo darle fecha, déjeme explicarle, déjeme explicarle antes. La gobernación es para hacer gestiones. Hay una gran equivocación con la gobernación. Nosotros trabajamos por un pueblo, pero no tenemos derecho a decidir. Nosotros no tenemos autoridad ninguna para decirle a usted, mañana ni pasado, hago ni comienzo. Nosotros vamos a emprender una cruzada de lucha. Y por eso le he dicho, he llamado también a los diputados y al senador de oposición para que se unan todos en busca de lo que es realmente la construcción o la reparación de la carretera de Yásica. Gracias. Gracias. Gracias.